Aquellas naciones atormentadas, que están ciegas a la verdad de tu existencia. Por favor cubre a estas naciones con la fuerza del Espíritu Santo, para que ellas detengan su afán de poder sobre almas inocentes. Ten misericordia con todos tus países que son impotentes contra de las atrocidades del mal, que cubren el mundo entero. Amén. Adiós Padre para protección contra la guerra nuclear. Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos los pecadores. Abre sus corazones para que acepten la salvación y que reciban gracias en abundancia. Escucho mis súplicas por mi propia familia y asegura que cada uno encontrará favor en tu amoroso corazón. Oh Divino Padre Celestial, protege a todos tus hijos en la tierra, de cualquier guerra nuclear o de otros actos que están siendo planeados para destruir a tus hijos. Guárdanos de todo daño y protégenos. Ilumínanos, para que así podamos abrir nuestros ojos, escuchar y aceptar la verdad de nuestra salvación, sin ningún temor en nuestras almas. Amén. 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 Amén.